En 2010, el Instituto Nacional de Antropología e Historia comenzó la preservación integral de 130 portaincensarios como parte de un proyecto destinado a la catalogación y mantenimiento de las colecciones arqueológicas de los museos de Lina en Chiapas, entre ellos el Museo de Sitio de Palenque. Lo que es muy interesante de la colección es el hecho de que abarcan cinco siglos. Esto hace que sea una colección sumamente interesante porque entonces puede conocerse toda la evolución que van teniendo las deidades y los objetos. Es de suponer que estos objetos, que eran los objetos de culto donde estaban las deidades que eran veneradas, debieron de servir básicamente para todos los rituales, las ceremonias que realizaba la élite gobernante. A siete años de distancia, los 117 portaincensarios de cerámica y otros 13 de piedra que constituyen el Corpus de Incensarios Sefige de Palenque han recibido tratamientos de conservación, salvo algunas cajas donde al igual que un rompecabezas que espera ser armado, pueda permanecer alguna pieza más. Esto fue lo que dijo la restauradora Gabriela Mazón Figueroa, coordinadora de estas labores. En ocasiones nosotros tenemos que revisar el concepto del material revuelto, tenemos que revisar ya sea por formas, por características de cada sección, por grosores e incluso por colores. Vamos dividiendo el material, ya que está limpio se procede a armar en lo posible el incensario. Cada incensario es particular, da una información única y se sigue, aunque ya hay un estudio hecho por la doctora Cuevas de ellos, siguen dando más información y se sigue completando la información que ellos puedan dar de Palenque. Luego de permanecer ocultos por centurias, este tipo de objetos comenzaron a emerger de los basamentos de los templos de la Cruz, de la Cruz Foliada y del Sol, así como de los templos 14 y 15 de Palenque, a partir de excavaciones emprendidas por distintos arqueólogos desde mediados de los años 50 y finales de los 90 del siglo XX.